A partir del viernes 23 el Club de Mar de Almería comenzará una intensa semana de competición con la celebración del torneo de pádel Saberes. Un evento que cumple 17 años en la provincia y que tiene repercusión a nivel nacional, ya que los ganadores de cada categoría podrán participar en la final del Tenis and Padel Tour de Mercedes en España. Va a haber un total de 156 partidos que componen los diferentes cuadros, donde en masculino hay tres categorías, primera, segunda y tercera, y en femenino hay dos, primera y segunda, comenzando a jugarse los partidos este próximo viernes 23 de mayo. A nivel amateur en España se organiza el Mercedes Tenis and Padel Tour, que es el circuito número uno en España, el circuito de mayor prestigio, está compuesto por 29 pruebas locales de pádel más tres de tenis, con un total de 32 torneos, más la final nacional que se celebrará en septiembre. Los palistas almerienses no han dudado a la hora de apuntarse al torneo, y como en anteriores ocasiones los cuadros de competición estaban cerrados dos horas después de la apertura del plazo de inscripción. En total serán 192 las parejas que compitan en categoría masculina y femenina. Los jugadores deben tener más de 21 años, estar federados y no formar parte del top 100 nacional. Gracias por ver el video.